Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a YamirPoke. Chicos, como lo dije, como salió en la votación de Discord, esperen que me acomodo, ¿no? Porque esto es... Como salió en la votación de Discord, salió por mayoría, creo que por un voto, o sea, sumé tanto el general como el de avisos importantes, salió el God of War, chicos, de mi parte. Toda la vida, bueno, toda la vida no puedo decir, pero siempre que salió God of War, siempre fui bien fanático incluso. Ahí atrás no se va a ver, pero algún día va a ser un programa. Tengo dos acciones de Kratos. O sea, soy un chiquito gamer. Pero bueno, no más vuelta. Nueva partida más. No lo jugué. Sé que salió, no tuve la oportunidad. Ya saben, mi tiempo a veces es muy reducido. Trato más que todo de enfocarme en Pokémon, ¿no? Pero bueno, nada, no más vuelta. Creo que Final Fantasy XV creo que fue por uno o dos de votación. No se preocupen. Voy a intentar ponerlos porque sé que hay mucho que les gustan los RPG. A mí me encantan los RPG. Así que nada, no más vuelta. Vamos a darle. Nueva partida. Bosque Silvestre, Bosque Silvestre, Bosque Silvestre. Midgard. Bueno. Nueva partida más. Sería desde acá. A ver. Claró una nueva partida con todo el equipo, plata, objeto, comprar el archivo. ¿Quieres continuar? Pues sí, vamos a continuar. A ver. Vamos a ver en qué quedó. Confirmar. Perfecto. Guarda el juego, evidentemente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, siguiente consejo. Bueno, acá uno toca R1, le va dando los consejos, así que... Espero que se escuche bien, cualquier cosa me dejen en los comentarios, ya saben, dejen opiniones. Las leo todas, aunque sean negativas, a veces las leo igual, no pasa nada. Ok, vamos a mover el micrófono, si está muy cerca, muy lejos. Ok, dame una experiencia equilibrada. No sé qué es eso, pero vamos a darle ahí. Ok, bueno, por lo que leí, es el inicio del juego, sí, tal cual, pero ya con las cosas que tenemos, ¿no? Obviamente, igual acá está la explicación, pero... Vamos a ver. Es hermoso este juego, o sea, lo que es los gráficos es hermoso. Ojo, tiene sus dificultades. Pero estos son los juegos gore, así de sangre. Vamos a omitir esta mierda. Quiso omitir, pero no... Ok, vamos a darle. 100 Kratos. Estoy dando con toda. Tengo vuelta. Eso, ya. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, como por el equipo mío, durante la aventura, si alguno ha jugado o vio... Más que todo me enfoqué en el ataque. Soy más por la parte ofensiva en los juegos de combate, ¿no? No voy a compararlo con Pokémon, ya les digo, pero... Por lo general, soy por lo ofensivo, ¿no? Bueno, ya saben todas las cadenas. Ya se puede omitir esto. Hay gente que le gusta la escena, trato de omitirlo. Trato de que sea directamente el juego, no la acción. Bueno, acá vamos a mover el personaje. Tenemos el tronco. Podemos hacer un panorama cortito. Pero se puede ver todo. Hay que seguir a Treyus, que es el hijo de Kratos. Imagínense en esa época, ¿eh? Uno tenía que, como quien dice, a todo hacérselo con las manos. Obviamente es fantasioso. Nadie se levanta un pedazo de tronco así con la mano, ¿no? Estamos hablando del... Del dios de la guerra. Bueno, parece que me llamaron por teléfono. Siempre hay un error en las grabaciones. Ya es suficiente. No, 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 no. Ah, entonces vamos a ir con el río, ¿no? Esto está fácil. ¿Qué? ¿Cambió algo? El bosque se percibe diferente ahora. Todo es diferente, niño. No te preocupes por eso. Sí, señor. Ok, es acá. Es que es la escena siempre me deja en el mudo. Vamos con eso. O sea, quiero destacar que yo ya jugué el juego, sí, ya lo gané en la primera dificultad, pero no hice esta segunda que se llama Nueva Partida Más. Hay que seguir al niño. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si todavía tengo la jugabilidad. Que honestamente lo dudo, pero... Vamos a la cámara un poquito porque como que no sé para dónde estoy lleno. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ese fue el último. Está rojo ahí, parece sangre todo eso. Bueno, de pronto solamente es... Es que no me acuerdo esa parte. Mira los tatuajes. El guacho, ¿qué? 9 años y ya está tatuado. Bueno, para el que no sepa o no recuerde, esa es la madre de Atreyu, esposa de Kratos en esta versión. He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que me llaman. He aquí que me llaman. He aquí que me llaman. Qué duro esa época, ¿eh? He aquí que me llaman. He aquí que me llaman. Ni loco, ni niño, tendrías que llorar. He aquí que me llaman. He aquí que me llaman. Antes se los criaban. Es verdad que hay historias que se los criaban así a los chicos, ¿eh? Sí, tiene un poco de fantasía, obvio, ¿no? Pero sí. En esa época era la supervivencia del más fuerte. O sea, no había tecnología, no había iPhone, no había... Todo... Está listo. A músculo había que sacar las cosas, ¿eh? Encuentro a tu camino a casa. Eres libre. Bueno, ahí tenemos a Lacho todavía. O sea, tenemos el equipo. La escena es como fuerte, ¿viste? ¿Vieron? No, no, no. Los esteroides de Kratos, papá. Estás así nomás, y te prende fuego todo el hijo de puta. Lo lamento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. Épico esa escena, épica. Te enseño a cazar. Lo que sabía. Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. Claro, es que ahora, papá. Bueno, la escena es muy linda. Vamos a omitirlo, vamos a la acción, porque si no son muchos minutos de una presentación y no... Por mi parte no es mi idea, ¿no? O sea, vamos, vamos a omitirlo. Vamos a la casa. A ver, aparte es un poquito... Como quien dice, slow, bajita. Va aburrida, pero bueno, mal. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. ¿Vamos a la montaña? Depende de ti. A cazar. Bueno, como ponen los botones, todavía no funcionan. ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Todavía no me dan la opción de correr fuerte, digamos, del sprint. Pero bueno, hay que seguir por acá. ¿Más huellas? Sí, pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. ¿Y ahora qué? ¡Salta, papá! Por aquí, niño. ¡Arre! ¡Ey! ¡Huellas de ciervo! ¡Frescas! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Cálmate, niño! Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. Vamos a agarrar los ítems, ¿no? No los vamos a cazarnos tampoco. Podríamos saltar. No, no podemos saltar. Tenemos que hacerlo de la escena esta. Ok. Sigamos, sigamos. Estamos... Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Ok. Estoy tocando él y dos. Ah, ok. Toma. Muy bien, papá. Bien grato, bien grato. Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. No dispares. ¡No dispares! No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Duro, duro, duro el padre. Bueno. Búscalo. Dije. Búscalo. Búscalo. Encima con... Te hallaba una paliza. En esa época te mataban a golpe. Pelea, papá. Pelea. Toma. Ya empezó la acción, señores. ¡Para la sangre! Dale, dale. Para abajo. ¡Uah! Mira que cómodo. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Acá. Vení. Toma. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? A mí no, papá, ¿eh? Tengo el escudo todavía. Toma, muerto. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Mira, mira, mira. Ya tenemos la primera acción, chicos. Ya está poniendo durísimo. ¡Qué masacre delgado war, señores! Como me encanta este juego. Es un gore, pero versión... Ok, vamos. Vamos por acá. Yo me acuerdo que acá había siempre algo. Así, duro. Ah, bueno. Los cofres que ya descubrimos los podemos abrir uno. ¿Por qué? Si yo... ¿Deberíamos estar aquí? Ay, que esto lo sé ellos igual, así que. El otro creo que andaba por acá. A ver, a ver. Acá, mirá. Toma. Con combo, ¿eh? Ahora sí, dame el cofre. Y ahora que me estoy acordando de los botones, me estoy volviendo loco, ¿eh? Bien, conseguí una de las runas, creo. Manzana heredé, legendario. De 3 a 3 manzana, algo necesitarás para aumentar la salud máxima. Ok. Ya me aumentó, o sea que ya tenía algo guardado ahí. Sigamos. Dale, mocoso. Ok, tenemos aquí el camino. Tenemos... De ahí vinimos. Y acá tenemos... A ver acá. A ver acá. El ciervo se fue por aquí. Ve más huella. Oh, podemos seguirte. Me tenés que seguir, ¿no? Que sí, podemos. Yo voy con toda, ¿eh? Como que no me importa nada. Plata. Atención al borde. Podemos subir. O sea que por esa parte no hay problema. Vamos a bajar. No. Vamos a ver. Tiene que ser por acá arriba, ¿no? Escalando por acá. Sí, claro, por acá. Esta es la parte que hay que ir. Ok, vamos a ir agarrando las cosas. Nos va ni bien la plata y el oro. Recordemos que hacemos update de las armaduras y eso es bueno en la aventura. Acá. Bajemos. Bueno, apuntar no podemos apuntar. Es que va, Kratos. Los dos, ¿no? Tome, papá. Bien, Kratos, bien. No, eran dos, no eran tres. Solo tenían hambre. ¿Qué? Los lobos no eran malos, estaban muriendo de hambre. Sí, me imagino. Seguimos agarrando, ¿viste? Ok, eso podría ser valioso. Según quién, ¿no? Tenían hambre, pero casi nos revientan, papá. Vamos a abrir esto. Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Para imponerse determinada, para clave desbloquear sin fin de colegas únicas. Ok. Ok, vamos a tener que subir. Ya por acá no hay más, ¿no? Subamos. Ya lo digo, a mí me encanta este juego. Y eso que recién empezamos ahora, no les voy a decir. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos, dale. Vamos a ir corriendo, no le vamos a dar mucha vuelta al asunto. Ok, tenemos que ir para allá enfrente. A esta especie de tema. Se metió en el antiguo templo, pero madre me dijo que nunca entrará ahí. Hacemos lo que queremos, niño, sin excusas. Bien respuesta. Hacemos lo que queremos sin excusas. Bien. Bien. ¿Me devuelves mi arco? ¿Puedes darle desde aquí? Deberíamos acercarnos. Bien preguntado, siempre, siempre que no. Fui a casar con madre un montón de veces. Tú nunca me quisiste llevar. ¿Por qué ahora sí? Era su deseo. Y era el momento. Bien. Ok, cuidado acá. Creo que había enemigos acá. De hacer así los reventamos rápido. Sí. Espérate, espérate. Cásate esta, cásate esta. Ahí, en círculo. Ahí, a todos juntos, papá. Qué gore, papá, qué gore. Ahí, sí, papá. Bien, papá, ahí. Si no los mato, se transforman como en hielo, este tipo. Bueno. Uy, pará, pará. Acá vino, vino. Ahí va. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Tirá la vuelta, tirá la vuelta. Tomá. Bien, Kratos, bien. ¿Dónde más hay? Ok, me dejaron un ítem. Se pone bueno esto. Se pone que... Atreus, sigue. Así me pone, papá. Me pone a las puntas. ¿Qué haces a miércoles? ¿Hay algo más para abrir? Pará. ¿Era acá? Yo creo que ahí no era. Pero bueno, vamos a ver. A ver. Una cámara secreta. Espérate. Ay, le quise dar con el escudo y no me salió. Eh, boludo. Ay, concho. Ahí, cubrite, cubrite, cubrite. ¿Por qué es eso? Uy, no me salió, no me salió. Bueno, mal que tenemos vida acá. Uy, opa. ¿Y ese? Pues ya tenemos poderes, eh. Me había olvidado los poderes, me había olvidado los poderes. No me ha mentido. Ahí. Con golpe fuerte. Al suelo. A mí no. Todavía algo me acuerdo, chicos. No estás preparado para troles, niño. No sé, solo que... O sea, tenemos magia todavía. No me las acuerdo todas. Sí, padre. Están defendiendo las magias. Entonces, a ver. Yo toqué R2. Salió eso. Si toco círculo, que sale. Ok, golpe con hacha. Ok, y tengo la fuerza del dios de la guerra. Ok, perfecto. Vamos a abrir esto. Me acuerdo que tenía algo ahí. Pero bueno, estamos poniendo las magias a tope. Desecho de Ska. Perfecto. Minerales. Son minerales, no sé para qué. Bueno, la escenografía como podemos ver siempre. Es limpia e impecable. Nada. Debemos... Tenemos que volver, chicos. Ya descubrimos esa parte. Yo no me acuerdo de esta parte, necesariamente. Vamos a abrir acá. Vamos a ver. Ya ustedes me dirán si juego bien o mal. Yo créanme que le meto toda la gana a este juego. Bueno, esto es sencillo. Esto es... ¿Qué había que hacer acá? Ah, ok. Y ahora, eh. Hay que apuntar y tirar ahí. Lo congelaste en el lugar. Inteligente. Claro, papá. Traemos el hacho. Entonces. Y cuando se abra acá, pasamos. Corre este pendejo, hijo de puta. Vení para acá, Treius. Estamos buscando los ítems primero. Ah, porque eso está... Va así importante y jugó los ítems. Desecho de... No sé qué mineral puede llegar a... O ya ganar, ¿no? A ver acá qué hay. Eso es importante también. Ok. Ya, 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 ya. Cómo en el saco. Era la duda. Allá hay un... Hay un cofre, papá. Y me lo olvidé. Sería bueno que encontráramos los ítems, ¿no? Para evitarnos... Bueno, ahí donde lo hicimos. Tiene que ser acá arriba, entonces. Vamos. Puede que haya un enemigo, puede que no. No. No hay enemigos. Se notaba acá la china que se rompía esto. Vamos a romper todo, vamos a romper todo. Vamos a romper todo. Vamos a abrir esto. Mira aquí. Oh, mitología. ¿De dónde vinieron? O sea, me gusta. Duh. No, dale. ¿Qué pasa al final? ¿Se comen el sol y la luna? ¿Y luego se desata la batalla? Perfecto. Más que un mito. Perfecto. Ya nos están dando bastantes pistas, ¿no? Toma, vamos a romper todo el enojo porque no entendimos nada. Listo, perfecto. Tenemos ahí. Sigamos con el juego. No, no vamos a perder tampoco. Perfecto, ahí. Para acá dijimos, ¿eh? Ya les digo, se pone heavy metal. Cuidado. A ver qué sale en esta escena. Creo que era lo del ciervo. Espera mi señal. Relájate. No lo veas como un animal. Es solo una presa. Despeja tu mente. Apunta tranquilo e inhala. Exhala y lanza. Bien. Creo que es la primera vez yo fallé. Que ciervo más raro, ¿no? El color azul y todo. El cuchillo. No, no tiene que hacer él. Termina lo que empezaste. Dale. No puedo. Ahí está. Debe haber sido duro esa época, ¿eh? No sé qué creen ustedes. Eso es un comentario que me gustaría. Que si ustedes estuvieran ahí. En esa época. No olvídense el God of War. Pero en esa época. ¿Y hubieran matado? ¿Hubieran hecho eso? Déjenme los comentarios. Eso sí quiero saber. Esa parte. Kratos siempre trata de ser. Se nota que está más flojito. A comparación de las otras sagas, ¿no? Pero. Es que. Hay que ser duro. En esa época había que ser duro. Si no. ¡Uh! ¡Cuchamos! Esa parte me lo he olvidado. Pero es un orco. Ok. Listo. Tenemos los controles. Cuidado que lo esquivo. ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Ahí va. ¿Cómo eran las magias? Que ya me olvidé. Ahí va. Vení acá. Vení acá. ¡Atrás, niño! ¡Gadalos, papá! ¡Gadalos, papá! Sí, es la parte que me gusta. Con los poderes, máximo de Kratos. ¡Gadalos! 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 ¡Esoy bien! ¡Mátalo! ¡Gadalos! ¡Una más! ¡Bien! ¡Bien! ¡La decena es la mejor! ¡Ahhh! ¡Es super gore esto! ¡Toma al suelo, papá! ¡Arancale, arrancale, arrancale! ¡Ahhh! ¡Le ganamos, papá! ¡Le ganamos! ¡Ahhh! ¡Eso te mereces! ¡Niño! ¡Ya! ¡No te tengo miedo! ¡Uuuuh! ¡Está loquito! ¡No eres nada para mí! ¡Niño! ¡Mírame! ¡Mírame, niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Mírame! ¡Hey! 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 ¡En serio! ¡Eh! ¡Encontré el ciervo! ¡Eh! ¡Probé mi valor! ¡Eh! ¡¿Cómo que no estoy listo?! ¡Nos vamos a casa! ¡Eh que está! ¡Es que está! ¡Le faltaron las tuerquitas al tipo! ¡Eh! ¡No me he enfermado! ¡En mucho tiempo! ¡Puedo hacerlo! ¡Tú no estás listo! ¡Vamos a agarrar los ítems! ¡Estoy preparado! Siempre silencio, papá. Tranquilo. A ver qué más tenemos por acá. ¿Vieron a este cadáver? Se parece como un espartano, más o menos. Y hasta ahí nomás, viste. Hasta ahí nomás. Bueno, vencimos a ese troll o lo que sea rápido. No creo que haga falta, pero... Ahí. ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Qué carnicería! Terrible este juego, terrible. Vamos a tener que vencer a los últimos. ¡De vuelta, papá! ¡Mirá qué carne! Vale, lo vuelve. ¡Sí, papá! ¡Ahí! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Siempre hay uno para ir dando vuelta. No, ok. Venga acá, traeus. Tenemos que abrir esto. Perfecto, ahí. Creo que era con algún golpe que había que abrirlo, ¿no? No me acuerdo. ¿Cómo era eso? El hacha no me faltan las espadas del caos. Las tengo ahí. ¿Cómo cambiaba espada de caos? ¿Cómo era eso? Yo sé que está cerrado. A ver, opciones. Que no me acuerdo de eso. Con X, opciones. No, eso no. No. Escudo endurecido con la memoria de la creación de nuevos lazos. Un escudo manifiesto que recibió a Kratos en su armada esposa. Ok. 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 No, perfecto, papá. Perfecto, ahora. Armadura. Uff. Puede ser este, papá, claro. O sea, nos están dando cosas... Lo que quiero saber es cuándo uso las espadas del caos, porque las tengo ahí. No, ok, 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 para. Esperen, no es que quiera perder el tiempo acá con esto. Para nada. ¿Cómo uso las espadas del caos? No me acuerdo. Ahí está, ok. Sí, clásico del God of War. Clásico del God of War. Bien. Me muevo más libre también. Oh, que me gusta el hacha, me gusta la cosa así, tipo... Tengo mejores poderes también. Ok, vamos por acá. Uy, sí, 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 sí. Esto me gusta más, me gusta. Ya. Este parió, me dio, mirá. No, 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 no. ¿Dónde está? Ni lo veo. Ah, está, mirá. Muerto, lo que es ha sido, cagó fuego ahí nomás Ok, acá sí hay que cambiar de arma Para abajo, querido Baje, careverga Vuelve a la casa, ok Chicos Vamos a dejar acá el episodio Esta es la parte que viene duro No más solo tan largo, bueno, casi 40 minutos Chicos, espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse abajo Y seguimos con más episodios de God of War Un saludo, adiós Vamos a dejar acá el episodio de God of War